El primer momento va a ser la conferencia del doctor Jaime Carrizosa Mojo, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, neurólogo infantil de la Universidad de Chile, profesor titular de la Facultad de Medicina. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá, estar en la casa. La teoría neurológica decía que con las células nerviosas que uno nacía, con esas se iba a morir y no se transformaban, no cambiaban, no había ninguna otra cosa, a diferencia del resto de células del organismo. La piel se regenera, las células de la sangre se regeneran, las células óseas también se pueden regenerar, se han modificado y con eso nos formaron durante aproximadamente ocho décadas. Esa es una ruptura de un paradigma. El otro paradigma es el de la puericultura y de la enseñanza, que lo que nos decían, lo que usted no haga en los primeros seis años en crianza no lo va a lograr más adelante en ningún momento. Y probablemente eso tampoco sea así, sino que muestra que nuestro cerebro es extremadamente flexible o plástico. Eso es lo que quiero como traer en este momento y más en este momento, digamos, de la adolescencia y por eso como un cerebro en transición. Todos nosotros sabemos que durante la adolescencia hay unos riesgos muy, muy grandes. Voy a señalar aquí algunos. El riesgo de suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes y adultos jóvenes en América Latina. Alrededor de 50.000 adolescentes en América Latina fallecen por suicidio. Tenemos altísimo riesgo de accidentalidad. La segunda causa de muerte en América Latina, accidentes de tránsito en adolescentes y adultos jóvenes. Es aproximadamente de 80.000 personas al año. La primera es desafortunadamente violencia en América Latina. Grave el asunto de violencia son cerca de 170.000 adolescentes y adultos jóvenes que fallecen en América Latina por violencia o suicidio. Tenemos depresión que aparece en la adolescencia con las primeras manifestaciones y los brotes de enfermedades psiquiátricas o el trastorno afectivo bipolar, los primeros brotes de esquizofrenia, la depresión mayor. Gran parte de ellos aparecen en esta edad. La parte de embarazo adolescente. Somos el tercer país en América Latina, después de México y de Brasil, que tiene la mayor tasa de embarazos adolescentes. Enfermedades de transmisión sexual y empezamos drogas y adicciones. Drogas, todas las que quieran. No somos un país productor, sino consumidor. En todos los estratos socioeconómicos, consumo de sustancias psicoactivas de todo tipo. Y las nuevas adicciones que tienen que ver con todas las redes sociales, medios de comunicación, internet y todo, que el año pasado la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría establecen los criterios diagnósticos de adicción a internet y a videojuegos como tal. Entonces, todos estos riesgos durante la adolescencia, ¿bien? ¿Existe alguna explicación biológica o neurobiológica para dichas conductas? ¿Por qué existe, por qué sucede esto en esta edad? Esa es, digamos, una de las principales preguntas que queremos tratar de solucionar hoy y que me van a escuchar repetir en varias ocasiones, varias de las hipótesis que hay al respecto. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Oh, se me adelanta. Bien. Sí, existe, y voy a tratar de ser bastante explícito y claro al respecto. Tenemos nuestro cerebro, ¿cierto? Y aquí marcada está, digamos, la área primaria del cerebro que es el sistema, lo que se llama aquí subcortical, ¿bien? Esta área subcortical, esta es una área propensa a la exploración y a la toma de riesgos y está madura de manera precoz. Eso ocurre en todos los niños. Los niños están ávidos de explorar, de conocer, de adquirir nuevos conocimientos, de mirar, ¿cierto? Y toman riesgos, meten el dedo en el enchufe, hacen una cantidad de cosas y los papás son diciendo, no, no, me he dado pilas, ah, tal cosa. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo de este sistema subcortical inicial que es muy importante para la parte de la exploración, pero la otra parte de nuestro cerebro, que es esta parte del óvulo frontal, el óvulo frontal es enorme, va desde la frente hasta detrás de la oreja, ¿bien? Ese óvulo frontal no está aún maduro y es un sistema, el óvulo frontal es un sistema regulador, ¿cierto?, que está inmaduro, es el que decide, ¿me arriesgo o no me arriesgo? Mejor, miro antes de cruzar la calle, que no, y el sistema límico es, ¿tú me cruzo y después me fijo a ver si vienen carros o no, ¿cierto?, ¿ya? Y ese balance entre los dos sistemas en la adolescencia está aún inmaduro. Voy a tratar de ser como muy, muy, hacer una excursión, digamos, desde la gestación de cómo es el desarrollo cerebral en dos diapositivas de manera muy breve, ¿verdad? Esta es nuestra vía de gestación, en el día 18 hay una parte que se llama la gastrulación y se forma el tubo neural, o sea, lo que es la médula, el día 27 ya está hecho, en el día 28, empiezan a proliferar todas las células nerviosas que van desde la parte central del cerebro y proliferan hacia la corteza, en la semana 28, empiezan a migrar y se organizan en la semana 30, con decirles algo, la semana 30 es al cuarto mes del embarazo, el cerebro ya está formado, en el cuarto mes, de ahí en adelante empiezas a crecer y a madurar, ¿ya? Y es esta parte de maduración, ustedes se acuerdan que las neuronas tienen un cuerpito y un cable que manda la información, ese cable es el axón, y el axón para que la información vaya más rápido está cubierta con un plástico que nosotros llamamos mielin, que permite la forma, la velocidad de la información vaya mucho más rápido. Bueno, esa mielinización empieza en la semana 32 de la gestación y termina a los 25 años. Hallazgo nuevo de hace 20 años. ¿Ya? ¿Qué le decían a uno? Listo, no, usted ya está grande cuando tiene 12 años, te portas como un niño, ya es adulto, listo, ya tenía uno de 12 años. Bien, ya nuestros estudios muestran que la mielinización termina entre los 23 a los 25 años de edad. ¿Ok? ¿Y qué sucede en estos, entre la semana 34 de gestación hasta los 3 años? Las neuronas empiezan a comunicarse entre ellas, empiezan a abrirse como un árbol completamente, tratando de buscar contactos con ellas. Las neuronas son sociales, quieren hablar, quieren chismosear con el otro, con el que está al lado, comunicarse con ellos. Y eso se llama la hormonización. ¿Ya? Y el contacto, ¿cierto? El contacto directamente de las inautogénesis. Eso va desde la semana 34 de embarazo hasta los 3 años. Aquí les coloco la mielinización hasta los 25 años, lo que veníamos acá viendo hasta los 3 años de sinautogénesis, o sea, hacer la sinapsis y comunicarse. ¿Ya? Y lo hacen a través de una serie de moléculas que protegen e incentivan a las neuronas. ¿Ya? Las cuidan y las impulsan a que hagan esas exploraciones y protegen esas neuronas al mismo tiempo. Y eso en inglés se llama brain-derived neurotrophic factor, factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Listo? Este de aquí. Esto es muy importante. Es una molécula protectora en el cerebro de las neuronas. ¿Bien? Y estimula. Y durante los 3, a los 13 años, ya no es el contacto, sino se forman redes completas. ¿Ya? En todo el cerebro de la parte subcortical se comunica con la parte cortical, la de atrás hacia adelante, hacia el lado, hacia los diferentes lóbulos y se forman redes completamente nuevas. Es un concepto también nuevo el de los conectomas y el de las redes. ¿Bien? De los 3 a los 13 años. Ese niño, esa niña, recoge esa información, información, parece una esponja. ¿Ya? Agarra, agarra y lo absorbe todo y se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando. ¿Bien? Después, alrededor, de los 13 a los 25 años, pero de los 13 años en adelante, hay una reducción de la sinapsis y hay una muerte neuronal hasta de un 50% de las neuronas. O sea, si uno nacía con 1.000 neuronas, en la adolescencia va a tener 500. ¿Ya? Y ya, teoría del señor Bolgi que ganó el premio Nobel, a un lado. ¿Bien? Eso es que, o con una neurona uno iba a vivir toda la vida. No, no todas las neuronas van por ese lado. ¿Ya? Y disminuye la cantidad de sinapsas. O sea, el organismo llegó y agarró toda la información y llega una edad en que dice, esto me sirve y el resto no, y lo empiezo a desechar. ¿Bien? Es un concepto muy, muy nuevo y es lo que se llama la poda neuronal que ocurre precisamente en la edad de la adolescencia. Y la organización del cerebro, en cuanto a sus funciones, va de atrás hacia adelante. El niño recién nacido, ¿cierto? Lo que responde es a estímulos visuales. Responde a la cara de la mamá, se sonría con la cara de la mamá. No responde tan bien a los estímulos auditivos y táctiles como tal. Lo va desarrollando más adelante, después sigue la parte motriz que es más frontal y empieza así, irse de la parte occipital, parietal, temporal, hasta lo último, vuelvo y repito, frontal, que deja de madurar a los 25 años. ¿Bien? Y el sistema límbico madura primero que el lóbulo frontal y que las áreas de asociación. ¿Bien? Eso es lo que quería mostrar, digamos, en estas dos diapositivas del desarrollo que ha tenido, digamos, el cerebro y de los conocimientos que se han adquirido al respecto. ¿Qué hablamos ahora? De plasticidad. Plasticidad es la forma como ese cerebro puede ir cambiando. Y para cambiar el cerebro tiene dos ambientes para hacer. Uno que es el propio interno y otro que es el ambiente externo, ¿cierto? Entre el ambiente interno tenemos una serie de genes, 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 moléculas, ¿listo? Y la activación o inactivación de estos genes me va a producir la maduración específica de determinadas áreas. Esto se activa en determinados tiempos y se inactiva. Y me dice, bueno, si se activó esto, se va a desarrollar la parte motora, se va a desarrollar la parte visual, la parte sensitiva, ¿ya? El bloqueo de uno va a desarrollar más corteza visual y menos corteza somatosensorial, etc. Si estos genes no se activan adecuadamente o se ven interferidos por algún tipo de factor externo, etc., ¿cierto? No se desarrollan adecuadamente esas cortezas y por lo tanto las funciones de ellas tampoco se van a desarrollar tan fácilmente. Esa es una parte. La otra parte es los estímulos externos, ¿cierto? O sea, tenemos unas cuestiones innatas y un ejemplo de eso fue en la parte genética. Pero hay otra que es la parte externa, nuestro ambiente por fuera. Los estímulos externos son necesarios para el desarrollo cortical y su función específica. ¿Me explico? Uno puede tener desarrollada muy bien la corteza occipital para verlo, pero si no hay luz, que es de afuera, no va a verlo. Necesita ese estímulo externo como tal. Y en la parte que tiene que ver con comportamiento sucede algo muy, muy parecido. Tenemos como situaciones de pobreza. Se van a reflejar neurológicamente con disminución de los volúmenes de sustancia gris en el obro frontal y paratal, con disminución de conexiones. El rechazo y el abuso con disminución del tamaño de la amígdala y el hipocampo. La depresión en niños con tamaño disminuido de la insula y del hemisferio derecho. El estrés infantil con una menor conectividad prefrontal y con la amígdala. Todos estímulos externos, digamos, negativos. ¿Bien? Pero también puede suceder todo lo contrario. Ambientes ricos en estímulos también logran cambios estructurales y funcionales propositivos. Aumenta la hormonización, aumenta la sinatogénesis, se desarrollan mejores las redes, etc. O sea, va por un lado como positivo, como negativo. ¿Bien? El tal es que el cerebro recibe esa información y se logra transformar, no solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista de la estructura anatómica. Y eso se pudo comprobar en los últimos 20, 25 años. Bien. Ok. Aquí vemos, es una publicación de un trabajo científico, las trayectorias de grosor de la corteza cerebral, ¿cierto? En el desarrollo normal del cerebro. Y lo que quiero mostrarles aquí es que las diferentes áreas del cerebro, cualquiera que ustedes cojan, va a tener cambios en el grosor, en la cantidad de células, de sinapsis, ¿cierto? Y que con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de neuronas va disminuyendo de formas diferentes. No es igual en cada zona del cerebro, sino va disminuyendo la cantidad de neuronas, de sinapsis, acorde también a las áreas donde esté, digamos, la red conectada o el estímulo como tal. El tal es que todas las áreas cerebrales, a través del tiempo, van a tener disminución de sinapsis, disminución de neuronas y el grosor se va a ir disminuyendo. O sea, el cerebro sí, dentro de sí, crece y se disminuye, crece y se disminuye, ¿cierto? En esta edad. Eso era completamente inconcebible hasta 1985. Era algo que decían, no, su tamaño cerebral va a estar igual hasta que sea viejito y empiece a atrofiarse y a disminuirse, pues, el volumen del cerebro y todo. Aquí, no, aquí estamos viendo que es un órgano muy, muy dinámico. ¿Bien? Entonces, tenemos un mayor grosor de la corteza cerebral a los 8 años de edad, con mayor arborización y sinapsis de contacto, pues, entre las células, mayor densidad de las células de soporte que se llaman glía, hay mayor tamaño de esas células gliales, que es la que le da soporte a las neuronas, y mayor irrigación sanguínea vascularización. Y menor grosor, cuando, entre los 13 a los 15 años, las mujeres tienen un desarrollo más acelerado que el de los hombres, mujeres dos años antes, va a haber menor arborización, menor sinaptogénesis, hay una muerte celular programada que se llama poda, o en inglés pruning, ya disminuye la cantidad de células de soporte, estas son de menor tamaño, y va a haber una menor vascularización. ¿Bien? Eso en términos generales de qué es lo que sucede durante la adolescencia con el cerebro. ¿Ok? Y aquí hay una forma que lo demuestra en materia de imágenes funcionales, ¿verdad? Aquí vemos, el niño de 5 años de edad hasta el adolescente mayor, que a no ser que la adolescencia llega hasta los 20 años, según esto va a haber también quizás una transformación de las edades, como decir, la adolescencia cuando empieza, y el adulto joven cuando es, y cuando va a ser ciudadano, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y vemos, lo azul es la maduración, ¿ya? La parte occipital está madura porque es la visual, y empieza a madurar de atrás hacia adelante, viene la parte motora, la parte sensitiva, posteriormente en los lóbulos temporales que tienen que ver con la parte de memoria, lenguaje, ¿cierto? Y por último, el frontal, visto desde arriba y visto de lado. 20 años de evolución en maduración cerebral, en forma visual. ¿Por qué es esto importante? El nuestro protagonista, uno de nuestros protagonistas hoy, es el lóbulo frontal. ¿Qué hace el lóbulo frontal? ¿Por qué es tan importante? Es el lóbulo más grande, tiene que ver con la tensión, con la concentración, con el control de los impulsos, con la planeación, con el razonamiento, con la solución de problemas, con la regulación de emociones, con el control de la motricidad, con el lenguaje expresivo. En el mil funciones. Todo esto quizás sea lo que más nos logra diferenciar de otras especies. Entonces, nuestro lóbulo frontal es supremamente importante, pero es el último que se logra madurar. Y la sustancia blanca, o sea, con la que va, la sustancia blanca es el acúmulo de axones con milíneos, o sea, con lo que vamos a dar la velocidad de la información y de la integración, va a estar incrementado desde el periodo neonatal, desde que nacen, hasta la adultez, hasta los 23 años. El tracto córtico espinal, el córtico espinal es el que tiene que ver con el movimiento. Y los niños y las niñas pequeñas, lo primero que logran desarrollar bien, son la parte motora, ¿cierto? Antes del lenguaje, antes de la organización espacial, etc. ¿Cierto? Y por eso juegan fútbol, y por eso les gustan muchas otras cosas, en vez del racionamiento, pues abstracto y cosas de esas. Y los tractos que tienen que ver con la corona radial, que es la parte visual, están completamente desarrollados en la adolescencia. Cambia, los tractos frontales, para lo que es la función ejecutiva, el control del comportamiento y de impulsos, está en proceso de maduración todavía durante la adolescencia. O sea, les estoy repitiendo el mensaje de diversas formas, ¿ya? Pero vamos por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante la adolescencia? Se habla entonces de una hipótesis que se llama la hipótesis del desajuste, o del cerebro en transición. Comparados con los niños, los adolescentes son más grandes, más fuertes, más rápidos, y han logrado una maduración en habilidades de razonamiento, en función inmunológica, en capacidad de soportar el frío, el calor, el estrés físico y muchas lesiones. ¿Y ustedes se acuerdan de ustedes de adolescentes? ¿Cierto? Eran capaces de aguantarse dos noches seguidas, ver todos amaneceres, estar bien y seguir de al día siguiente en vacaciones con sus compañeros o a los amigos y todas las cosas. No había ninguna barrera, ¿ya? Les colocaban cualquier tarea, me acuerdo que nos colocaban recolectar periódicos porque los compraban y se llenaban los salones y nos daban premios por eso, para podernos llevar a los diferentes lugares y todo. Y hoy uno dice, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cierto? Pues, ¿ya? Ellos no medían ni planeaban eso, sino lo conseguían, lo hacían. ¿Ya? Y uno lo hacía de esa manera. ¿Bien? Ustedes lo viven, si tienen hijas adolescentes, salen con el novio, se van a Río Negro, ¿cierto? Y ella no llevó saco, el muchacho le presta el saco y el muchacho amanece al día siguiente y no le da gripa, ¿ya? Y uno va a Río Negro y está a cinco minutos y le da gripa y al día siguiente está resfriado y le está con todas las cosas encima, ¿ya? Es una edad preciosa, es una edad privilegiada. Es diferente a la del niño. El niño sigue teniendo sus catarros, sus gripas, sus cosas, hay que vacunarlo, todas las cosas. Este no. Este tiene un privilegio enorme. Y es diferente al del adulto medio o mayor. ¿Ok? Entonces, sin embargo, a pesar de esos logros madurativos, las tasas de mortalidad y de enfermedad se pueden duplicar hasta el 200 por ciento. ¿Ya? En este periodo, los accidentes, el suicidio, las adicciones, las conductas sexuales riesgosas, la violencia y la aparición de enfermedades mentales es muy frecuente. ¿Bien? Entonces, la hipótesis que nos dicen es el desajuste se debe a un pobre control de las emociones y del comportamiento. Y eso se debe a que hay tres estructuras grandes. Una que se llama la amígdala, aquí pequeñita. Otra que se llama el núcleo cumbres, aquí pequeñitos. Y el lóbulo frontal tiene procesos de maduración diferente. Los primeros dos, muy bien madurados. Y el último, que es la corteza frontal, muy lenta en la maduración. ¿Bien? ¿Qué hace el núcleo cumbres? Es un núcleo motivado. Es cierto que va no motivado. Le gusta la motivación, funciona con la pasión y con el placer. Usted utiliza un receptor, un neurotransmisor que se llama dopamina. ¿Ya? Regula el esfuerzo necesario de un individuo para lograr la gratificación y el placer. ¿Ya? Le gustan las cosas fáciles, sencillas. Y me siento bien con eso. En adolescentes, está súper desarrollado. ¿Cierto? Se busca la búsqueda de procesos de poco esfuerzo con gran gratificación. ¿Ya? Y ustedes lo viven. Y lo viven uno con sus hijos. ¿Ya? Ah, que crees esta tarea tan larga, no sé qué, ojalá fuera más cortique. Si es cortique, le va bien, supe. Pero si es larga y hay que hacer, ay, ¿cómo lo planean? Otra cosa. ¿Ya? El núcleo cumbres, en el adulto joven, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Esta conexión, desde esta parte antigua, subcortical del cerebro, la maduración de esto que va hacia el lóbulo frontal, se demora una cantidad de años. Hasta los 23. Ya lo hemos visto. ¿Ya? Entonces, sus funciones de atención, de control de impulsos, y de lograr discriminar buenos y malos comportamientos, está más o menos. ¿Ya? No está del todo desarrollado. Entonces, se dice, la sincronía, la asincronía, y los procesos de maduración, entre las estructuras subcorticales y la corteza prefrontal, es la base de la hipótesis del desagusto. La amígdala. La amígdala es otra estructura muy, muy importante. No es la amígdala de aquí, ¿cierto? No es la amígdala de la garganta, es la amígdala cerebral, que tiene que ver con la ansiedad, con la regulación de sobrevida, de estímulos autonómicos, depresión arterial, inclusive, etc. ¿Ya? Tiene que ver con el reconocimiento y la regulación emocional. Y ustedes lo han vivido. ¿Ya? A veces, uno le puede estar diciendo algo a su hijo o a su hija, y ella dice, pero no me hables así, ¿por qué me miras de esa manera? Y uno no está haciendo nada raro. ¿Ya? Ni nada diferente. Y es porque esta amígdala reconoce una, como amenazante la actitud que tiene uno, que hace uno, que adopta, sin necesidad, necesariamente, ser así. ¿Ya? Es más, puede ser también al contrario. ¿Ya? Contestan así, horrible, ¿y yo por qué tengo que hacer eso, tal cosa, tal? Uno ahí, pero ¿qué te pasó? No, mami, no me está pasando nada. No se reconoce que están teniendo ese disparo en ese momento. ¿Ya? Y eso es una función de la vida. ¿Bien? Crece desde la infancia hasta la adolescencia, integra las reacciones emocionantes tanto aversivas como placenteras. En adolescentes puede generar reacciones emocionales explosivas, lecturas faciales amenazantes cuando no lo es así. Le pasa a los profesores. ¿Cierto? Usted me puso cero porque sí. ¿Ya? En adultos logran una regulación emocional dirigida predominantemente por la corteza prefrontal. ¿Bien? ¿Ok? Y nuestra corteza prefrontal ¿Ya? Es la que va a tener la atención, la regulación emocional, el control de los impulsos, la planeación, el juicio, la flexibilidad de pensamiento, cognición, toma de decisiones, la previsión de consecuencias y el seguimiento de ventas? Pero está maduro a los 23. ¿Ya? Su maduración es más tardía que la de la vida le denuncia o cúmpens. La poda se acelera en la adolescencia al igual que la mielinización. Tienen una evolución de atrás hacia adelante, siendo el hóbulo frontal y el último es maduro. En consecuencia, el comportamiento del adolescente recae primordialmente en estructuras emocionales olímpicas en vez de la corteza prefrontal y sobrecargada de hormonas. ¿Bien? Ok. En eso nos tenemos que enfrentar. La gran mayoría les va súper bien. ¿Cierto? No es que sea un desastre. La gran mayoría de adolescentes se logra manejar y orientar adecuadamente y hay un 20-30% que empiezan a tener dificultades y sobre las cuales tenemos que tener un nuevo puesto. ¿Bien? Vemos, digamos, toda esta parte de amígdula, ínsula, núcleos estriados que se llama sistema ventral, o sea, la parte baja del desarrollo cerebral, identifica el significado emocional de los estímulos, produce estados afectivos, de tristeza, de emoción, de gusto, de aceptación, ¿ya? Da una regulación automática, ¿ya? Llega a este estímulo, respondo de esta forma impulsiva de una vez, ¿ya? Y puede tener una regulación autonómica, ¿ya? Entonces, me dicen algo y me pongo pálido, tembloroso, ansioso, de miedo, ¿ya? No solamente es emocional, sino que puede haber taquicardia, baja de la presión arterial, etcétera, ¿cierto? Lo viven ustedes con los adolescentes y se nos desmayan y tal cosa y se sienten mal con un estímulo externo que ni siquiera era físico, sino haberle dicho alguna cosa, ¿bien? Y tenemos el sistema dorsal, que es el hipocampo, el símbolo, la corteza prefrontal, entonces hace la integración de procesos desarrollados cognitivos, de función ejecutiva, función ejecutiva es muy sencillo, es la organización del desarrollo de determinadas acciones o pensamientos, un ejemplo sencillo, atravesarse una calle, uno dice, me voy a atravesar la calle, me la voy a atravesar por el semáforo donde está la cera, me voy a fijar si vienen carros o no, y esto, atravieso, no venían carros y esto, eso es función ejecutiva, planeo, desarrollo y reviso, ¿bien? El adolescente, las personas que tienen déficit de atención y hiperactividad tienen con frecuencia una alteración de la función ejecutiva, se atraviesan de una y después veían a ver si venían carro o no, ¿ya? No hay una planeación, no hay un desarrollo y a veces ni siquiera revisan si venían carro o no, ¿listo? hace una atención selectiva y planeación, esto es importante, los otros estímulos los voy eliminando para poder desarrollar bien mi actividad, ¿cierto? Y va con estados efectivos, ¿cierto? y afectivos regulados, no emocionales, ¿verdad? No impulsivos. Ejemplo, o no ve una mujer muy bonita en la calle, ¿cierto? y si no tiene porcenta le va a decir uy mamacita, ¿cierto? y se gana la cachotada de pronto por hacerlo en un momento inoportuno y nada adecuado, ¿ya? Pero si tiene un estado afectivo regulado, busca el espacio donde poderle decir que le atrae a esa persona, ¿bien? Regulado. Bueno, esto, la regulación emocional y el cerebro con los dos sistemas va a responder a los estímulos externos y va a producir los cambios plásticos que les he mencionado y que les mostré previamente. Esa regulación emocional y el cerebro va a producir cambios en la estructura cerebral dependiendo del estímulo. Maltrato infantil disminuye el volumen en órbito frontal, la ansiedad y la depresión infantil aumentan el volumen de la amígdala, si aumenta el volumen de la amígdala aumenta la función de la amígdala y ya vimos cuál era la función de la amígdala, hace lecturas equivocadas o erróneas o exageradas de los estímulos externos, la depresión postparto puede producir también incremento del volumen de la amígdala. Bien. Paso a la otra parte, la epigenética. ¿Qué es la epigenética y la adolescencia? La epigenética hace referencia al estudio de factores que sin corresponderse a elementos de la genética clásica, propios biogenéticos, juegan un papel muy importante en la expresión genética. Estos factores son determinados por el ambiente celular en lugar de la herencia. Ejemplo, clase. Todos tenemos un gen del cáncer, ¿cierto? Todos podemos tener un gen del cáncer. ¿Quién me lo va a despertar? De pronto un carcinógeno de control del tabaco, de pronto el estrés. Eso hace que se me desarrolle eventualmente el cáncer como tal. ¿Ya? Hay un fenotipo, hay familias propensas a determinados desarrollos epigenéticos en la sociedad en general. ¿Cierto? ¿Qué estímulos epigenéticos hay? Todos los carcinógenos, el ejercicio, el ejercicio es todo en positivo y en negativo. El ejercicio, ¿cierto? Regular, varias veces a la semana. Los adolescentes deberían estar haciendo, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, una hora diaria, cinco veces a la semana. Los colegios apartan dos horas, las otras tres deben estar por fuera. El que hace ejercicio con regularidad va a tener menos depresión, menos ansiedad, menos epilepsia, menos enfermedades crónicas que los que no hacen ejercicio. ¿Plan? El ejercicio no solamente es para la parte cardiovascular y depresión arterial y verse bien y físico. El proceso de aprendizaje, de creatividad mejora con la actividad física. Es enorme el desarrollo que hay al respecto. son más creativos, son más propensos a velocidad de procesos neuropsicológicos en memoria, lenguaje, juicio, las personas que hacen regularmente actividad física que los que no lo hacen. Y para la de nosotros, de nosotros, ¿ya? Uno de los estudios poblacionales más interesantes al respecto del ejercicio es que se hizo con la Universidad de Harvard en Estados Unidos, salió en enero del año antepasado. Es aquellas personas de nuestra edad y mayores que hacen ejercicio regularmente tienen las mujeres 14 años de sobrevida mayor que las mujeres que no hacen ejercicio. 14 años y mujeres en buenas condiciones, no enfermito, llevado y tal cosa y que de acuerdo. Y los hombres 12 años, las mujeres siempre no llevan como 12 años a favor y antes y después también, ¿ya? Una verdad enorme. Listo, la actividad física es muy importante, muy importante en el desarrollo de esas expresiones físicas y mentales y eso se llama la parte de la epigenética. Bien, ¿y cómo actúa la epigenética? Altera funciones del DNA que silencia genes, altera la transcripción del DNA, la traducción y la transcripción. La adolescencia es un periodo susceptible a esos mecanismos epigenéticos, ya se los voy a mostrar, y puede modular la plasticidad neuronal en la función y en la estructura. Bien, y a eso voy a tratar de hacer una, ¿qué? Como pruebas de laboratorio. Aquí tenemos unos ratones adolescentes, ¿ve? Son, realmente, si así era el estudio pues con ratones adolescentes. A esos ratones adolescentes los expusieron a alcohol, a trago, a guardián, listo, los emborrachaban, listo. ¿Qué sucedía cuando ellos recibían y tomaban el trago de los ratones adolescentes en su cerebro? Los receptores de dopamina, acuérdense que la dopamina era muy importante, disminuían en la corteza polifrontal, entonces, maduran mucho más tarde, no reciben la información adecuada, funcionan de manera alterada, ¿por qué? porque tenemos menos cantidad de receptores inducidos por el alcohol. Los receptores de glutamato disminuyen en la corteza profrontal, en la corteza profrontal el glutamato sirve para la maduración de esa corteza y es un neurotransmisor que activa, ¿cierto? ¿ya? Y se sabe que hay alteración del DNA en el núcleo acúmplice, ¿ok? ¿Qué sucede con estos ratones adolescentes que toman trago y sucede toda esta parte que posteriormente después de la adolescencia tienen un mayor riesgo de adicción al alcohol? ¿ya? Le dio duro en ese momento ¿ya? De la adolescencia lo probó y se quedó pegado o tiene más riesgo de quedarse pegado al alcohol. Por estos cambios, ¿cierto? Y por otro que les voy a mostrar más adelante. En ratones adultos no se observaron estos cambios. O sea, los ratones que hay adultos que emborracharon no les pasaba estos cambios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque probablemente va a haber una, ya les muestro, una, un factor protector en la adolescencia que no está presente. Estos son ratones, este no es un ratón, perdón, pero se hizo el estudio en ratones, ¿cierto? Que se exponen a cocaína. ¿Bien? Les dan cocaína a los ratones. ¿Y qué encuentran en el estudio cuando le hacen los estudios corticales, sacrifican los ratones, sacrifican, cortan el cerebro, hacen las tradiciones? Ven, que la molécula protectora del cerebro, ¿cierto? está disminuida en la corteza profrontal y en el hipocampo. Y eso lo va a colocar en un mayor riesgo de adicción a futuro. ¿Bien? Y hace que los ratones adultos se observan que es un aumento de ese factor protector. Voy a retomar un poco la idea del factor protector. Estas moléculas son varias, pero la más estudiada es esta. Estas son moléculas que protegen las neuronas mientras las neuronas están creciendo y se están contactando. ¿Ya? Y empiezan a recolectar información. En la adolescencia, cuando empiezo a eliminar información, ¿esto me sirve o no me sirve? ¿Cierto? Y cuando empiezo a quitarla, tengo que quitar sinapsis y tengo que eliminar neuronas. Y por lo tanto, estas moléculas protectoras tienen que bajar para que esa función ocurra, para que esa muerte de esas neuronas pueda ocurrir de manera fisiológica normal. Entonces, en la adolescencia tenemos neuronas cerebrales desprotegidas innatamente para que pueda reorganizarse completamente el cerebro. Como esas neuronas están desprotegidas y las expongo de pronto a guardiente, a cocaína, a sustancias psicotrópicas, a lo que fuera, las va a afectar mucho más fácil y de pronto les va a enseñar a quedarse pegadas. Bien. Después de la adolescencia, cuando ya el cerebro se vuelve a reorganizar con lo que definitivamente va a quedar en la parte adulta, estos factores protectores vuelven y se suben normalmente y por eso es que los adultos que empiezan a tomar alcohol o están expuestos a sustancias psicoactivas no tienen un riesgo tan alto, si lo tienen pero no tan alto como el adolescente para las adicciones. y por eso nuestros adolescentes no deberían estar expuestos en menores ni al alcohol ni a sustancias psicoactivas ni nada de estas cosas como lo establece la ley. ¿Cierto? En menores de 18 años no deberían estar consumiendo trato. ¿Quién lo cumplió? ¿Ya? Hay que tener cuidado pues por esa parte. Pero también está al otro lado. ¿Ya? Lo que les decía la actividad física las actividades de ocio inclusive esas actividades que llega nuestra hija adolescente a la casa y como te ves llega y se cierra la pieza se pone mirando al techo ni siquiera abriendo televisión y tal cosa como ahí en Cerrata pueden ser muy muy importantes pero la actividad física el estar al aire libre el caminar el compartir aumenta estos factores protectores disminuye la alteración del DNA mejora la neurogénesis y el contacto y la sinapsis de las neuronas que van a quedar después de la adolescencia mejora la memoria a corte a largo plazo y cuando lo hacemos los adultos solo nos mejora un poco la memoria a corto plazo. ¿Bien? este cerebro que está en cambio la búsqueda de novedad que me la va a dar el núcleo cumples ¿cierto? más la toma de riesgos parte de la mitad el núcleo cumples es nuevamente la búsqueda a placer todo me va a producir una sensación de un topán de menércica esa niña como me gusta ese muchacho tan atractivo ¿cierto? si lo hago de una manera asertiva adecuada en ambientes propicios ¿cierto? voy a ir fortaleciendo independencia autonomía de manera adecuada ¿bien? ahí es donde cae el enorme rol que tenemos como padres como educadores como sociedad en general con nuestros hijos y adolescentes ¿bien? entonces la epigenética en la adolescencia lo coloco como un semáforo podemos pasar de una reacción emotiva explosiva sistema subcortical límbico como se llama ¿ya? va madurando tengo más vigilancia y empiezo a fijarme en los posibles riesgos y mido los riesgos y el verde una completa sobrevida sin riesgos innecesarios una vida sana de adulto y de adulto joven y con menor cantidad de lesiones o de adolescente o de adolescente o de adolescente ¿cierto? ok con esto voy más o menos terminando los avances científicos permiten inferir los aspectos positivos y negativos que impactan la función y estructura del cerebro del adolescente que modulan su pensamiento la emoción y el comportamiento los estímulos positivos tienen impacto en la plasticidad cerebral mejorando la memoria el aprendizaje el ánimo el control emocional desde la adolescencia obviamente desde pequeñitos tengo una carga también pero en la adolescencia tengo una segunda oportunidad de mejorar la situación con estos muchachos ¿cierto? ¿ya? los estímulos negativos pueden modificar los procesos funcionales y estructurales cerebrales poniendo al adolescente y futuro adulto en riesgo de su bienestar físico y mental es un desafío para la medicina para nosotros en la medicina el planteamiento de estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedad así como intervenciones oportunas en una edad de enorme receptividad transformación e impacto neurobiológico con repercusión mediata y en la adultez y digo en la medicina pero no es exclusivamente la medicina es una edad de enorme receptividad de los adolescentes en el sector educativo ¿ya? para bien o para mal los adolescentes están recibiendo enorme información en la cual muy susceptibles de orientarse para bien o para mal ¿ya? solo es que cojan las redes sociales y vean todo lo que puede haber en redes sociales buen y negativo ¿ya? si no tenemos una orientación adecuada una guía en ese momento ¿cierto? podemos estar sembrando una primera semilla para bien o para mal del adolescente ya sea la adulta es un periodo de enorme de enorme aceptación son personas que quieren hablar con uno ¿cierto? que quieren explorar que quieren estar ahí presentes pero quieren ser independientes y no siempre estar digamos a las necesidades que uno que uno pretende como adulto donde no podemos fallar es que el día en que el adolescente diga mami papi que es esto o necesito esto uno no puede decirle en ese momento no más tarde porque más tarde para ellos es en ese momento ya ahora no postergar en la postergación está otra vez encerrado en su pie si no quiere saber nada más de ninguna otra persona ok yo creo que eso era ¿cierto? tenemos una enorme posibilidad tenemos una enorme oportunidad la primera ocurre en la infancia ¿cierto? cuando se desarrolla con el lactante la teoría del apego de estar pues en familia juntos ir creciendo en ese sentido pero aquí hay una enorme posibilidad de intervención que responde a los diferentes estímulos que nosotros le podamos dar y que nos lo jugamos en el factor educativo y en el área educativa y en el área de la salud muchas gracias por la atención y soy dispuesto a besar porque está conmigo en el área de la salud